Hola mi gente, aquí la Doralis, así es en mi nuevo hogar, pues miren mi cocinita aquí dándole un toque de frescura, un toque de Doralis, ya saben que a mi me encantan las flores y para mi limpiar la energía con las flores, uy lo amo, es lo mejor, se lo recomiendo mi gente, pongan flores en sus casas, en sus cuartos miren que les alegra su día, les da mucha motivación, bueno a mi al menos eso me da verdad, yo lo recomiendo, yo ahí se lo recomiendo mi gente, así es, pues fíjense que me fui a la segunda, la segunda es un lugar ahí donde la gente dona sus cosas y después personas así como yo que les gusta andar ahí buscando cositas, chacharitas, pues cuando compran esas donaciones, esa fundación da el dinero y pues para la gente que no tiene hogar, que no tiene comida y así pues, a mi me gusta comprar las cosas de ahí y fíjense que me fui a comprar mis floreros, mis platos, mis vasos, mis tazas, así es mi gente, la Doralis, la Doralis no gasta así en cosas nuevas, pero no, para qué, hay que reciclar entonces, la que me da톰 puedes ver, yo ahí como yo tuышito, si, 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 te llama,